Domingo 6 de septiembre y no era un día cualquiera para la Chilean Premier League. Esto debido a que los salvos y azules jugaban el superclásico número 187 en el Old Trafford National Stadium. Los azules llegaban con una ventaja y un leve favoritismo, esto debido a los resultados del presente campeonato. Sin embargo, con la estadística de no poder ganarle a su archirrival desde el año 2013. Por lo que por la vereda del cacique buscaban mantener esta supremacía, además de escalar en la tabla. Así que sin mayor dilación, comencemos con la acción. ¿Estás en busca de una página que te actualice sobre el fútbol mundial y nacional? Pues no busques más, OneFootball es la indicada. Que además de informarte de todo sobre el deporte rey, cuenta con una nueva interfaz. Que te da mayor fluidez y así una mejor navegación. Y lo mejor de todo, totalmente gratuita. El link para descargarla está en la descripción. Minuto 11 y chúbalo entonces, ah no. Minuto 11 y ya caía la primera anotación. A los pies de uno que vaya que sabe marcar en clásicos. Esteban Paredes, quien recibe un pase de Moche. Para disparar de primera al costado izquierdo del arco del tuto de Paul. De esta forma, el goleador histórico del fútbol chileno llegaba a su anotación número 218. Y 16 de los superclásicos. Llegando así a ser el mayor goleador histórico de estos partidos. Junto con el tanque Carlos Campos. De ahí en más, el partido no tendría tanta acción en cuanto a goles. Al menos en el primer tiempo. Pero si en tarjetas. Pues la primera parte terminó con 5 pintados. Primero fue el defensa de la U, Diego Carrasco. Tras una falta contra Marcos Volados. Posteriormente le tocaría a los salvos. Siendo Gabriel Suazo el castigado tras una falta al Kun Guerra. Cerca del arco de Brian Cortés. Posteriormente, Pablo Moche y Larry Bay serían también pintados. Y Bocellur minutos antes del final del primer tiempo. Recibiría lo propio tras un manotazo a Marcos Volados. En el minuto 46. Universidad de Chile tenía un tiro libre. El cual fue ejecutado por Walter Montillo. Pelota que le llegó a Carrasco y al Rocky González. Que chocaron y terminó yéndose el balón de forma ancha. De esta manera, nos íbamos al descanso. Comenzaba el segundo tiempo. Y Universidad de Chile llegaba con dos modificaciones en su esquema. Entrando Gonzalo Espinosa y Ángelo Enríquez por Cornejo y Guerra respectivamente. Tan solo al minuto de juego caía el empate. A manos justamente del recién mencionado Gonzalo Espinosa. Quien en la primera que tocó anotó el empate con un tiro mordido desde fuera del área. Dejando totalmente descolocado al golero Brian Cortés. Y logrando así la U un gol desde el camarín. Minuto 23 del segundo tiempo. Y entraba Matías Fernández con Nicolás Blandi por Leo Valencia y Paredes respectivamente. Siendo el 14 de los blancos el encargado de generar una gran jugada de peligro para los salvos. Bombeando un balón que dejaría solo a Nicolás Blandi de cara al arco azul. Encajando un cabezazo que se le iría elevado y desaprovechando así la oportunidad de volver a ponerse en ventaja para el cacique. Minuto 73 y el mismo Matías Fernández cometía un error en la entrega del balón. El cual aprovecharía Universidad de Chile. Más precisamente Walter Montillo que dejó totalmente solo a Larry Bay. De cara a Brian Cortés. Quien estuvo notable para evitar el segundo gol del romántico viajero. El partido estaba para cualquiera. Ambos equipos estaban con lo mejor de cada uno. Y las ganas de un aguerrido y extenuante triunfo se podían sentir. Diez minutos antes de la finalización del encuentro. La posesión era mayoritariamente para Universidad de Chile. Al 92 nuevamente había una tarjeta amarilla. Esta vez para Pablo Aránguiz por cometer una falta contra Marcos Volados. Tiro libre a los pies de Matías Fernández pero que acabaría sin complicaciones. Y siendo la última ocasión de peligro del partido. Superclásico número 187 finalizado y sin un ganador. De hecho con sabor amargo para cada uno. Pues Colo Colo continúa en la posición baja de la tabla. Y Universidad de Chile completa 8 años sin poder ganar un duelo ante los salvos. Quedando momentáneamente el cuadro laico en el cuarto lugar de la tabla. Y el popular en el décimo cuarto. Junto con estos datos Esteban Paredes continúa con su seguidía de récords. Pues luego de este superclásico se convirtió en el jugador con mayor edad. 40 años. En disputar un superclásico. El más longevo en marcar en este encuentro. Ser uno de los máximos goleadores de los superclásicos. Y además Universidad de Chile se convirtió en el club que más goles ha recibido por parte del goleador histórico. Demostrando que pese a la edad la calidad está intacta. Y bien Kraken, recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un video nuevo. Además de dejar un gran like si es que te gustó. También no olvides seguir el canal en Twitch que te dejaré el link en la descripción. Sin nada más que agregar se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo de golazo. ¡Suscríbete al canal!